El gladiador del área, el predicador del gol, el hombre que se la peleó todo el día, lo conversábamos en la semana, David, y tú lo dijiste, lo vamos a ganar como sea, y así fue. Sí, sí, la verdad, bueno, Magallanes es un equipo que juega muy bien, ya está aceitado hace 2-3 años que viene con el Rofe Nico, pero nosotros propusimos el primer minuto, creo que el primer tiempo fue muy bueno nuestro, creo que era para un golcito más, la isla de Bastián y otras que estuvimos, pero no se dio y después del segundo tiempo ellos jugaron un poquito más, encima la expulsión le ayudó, pero lo importante es que se ganó, lo hicimos respetar en casa y con un gran rival. David, la mancomunión del equipo es fundamental, hoy día todos corrieron, todos se prodigaron, no dieron pelotas o perdidas, terminaron reventados todos. Sí, sí, si queremos alcanzar el objetivo que va a ascender, tenemos que tirar topo al mismo lado, correr, pelear como si fuera la última pelota, como lo hicimos en el segundo tiempo, ustedes vieron que dejamos la vida, y la verdad que feliz por este grupo porque se lo merece, feliz por los profes y por los hinchas, por los hinchas que la verdad que tengan confianza que a fin de año vamos a ascender. La última, ¿qué te pareció justamente aquello? La cantidad de gente que llegó, en los ocho minutos todos con los celulares prendidos, era una verdadera fiesta en el estadio. ¿A usted qué le pareció? Sí, la adentro también, la adentro. La verdad que en algún momento no podíamos disfrutarlo tanto porque estábamos sufriendo para mantener la victoria, pero qué lindo que la gente se entusiasme, que venga a apoyarnos y sería lindo tener a esta misma gente o más en primera, que crean, que tengan fe, que a fin de año vamos a ascender. Gracias a ella. Dale, gracias a ustedes.